Más pita ya, ¿eh? ¿Qué estoy grabando? Da comienzo el partido en Arquichal. Razo Carvajal. Ahí va la pelota de Leandro. Leandro para Javi, Asensio. Pino. Pino para Alex. Yo creo que está afuera juego, pero bueno. ¡Venga, Tiro! ¡Vamos! ¡Venga, venga! 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 Şu tapota, balón para Alcorrias. ¡Abri! ¡Abri! ¡Vamos! ¡Va, patiando! ¡Para eso! ¡Dento! Ya. Aramal, quino, quino para techo, balón para el Corián. Almudena, te llamo. Alta de graza. Siete. Está al cero. Corián cero. Venga, Piro, paga el Piro. Piro despeja con el área. ¡Listo! Vamos para el Corián. ¿Listo que es el portero? ¡Listo! 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 Vamos para la colata. Vamos para la colata que envía fuera de Bambamá. ¡Ahí va! ¡Adiós! ¡Rafa! 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 Gracias. ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias. 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 16. David Sánchez. Y entra con el número 10. Chema Martín. Legendsию. Sal menos, más a Amanda Luna. posición de evaluación. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Anolo! ¡Anolo! ¡Aquí te habías ido para casa para casa! ¿¡ surround? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol del Zorio! Un fallo en el centro del campo de Rafa Carvajal y Piro entre uno y otro. Un fallo en el centro del campo de Rafa Carvajal y Piro. Un fallo en el centro del campo de Rafa Carvajal y Piro. Un fallo en el centro del campo de Rafa Carvajal y Piro. Un fallo en el centro del campo de Rafa Carvajal y Piro. Un fallo en el centro del campo de Rafa Carvajal. Un fallo en el centro del campo de Rafa Carvajal y Piro. ¡Los narices! Este lo quita todo lo que le hagan. Esto estaba grabando de otra. Es para que no se crowdonga Isabel porque no esconde. Aquí suena lazo y lazo. Sigue, 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 todavía no ha ido para allá, tiene que ir, tiene que ir para allá, no ha ido a los vices. ¿Qué? ¿Amigo? No, es mi amigo, es mi amigo, yo he hablado con él. ¿Tiene que ir? 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Le ha echado la mano con más que se tire... Le ha pegado un manotazo... Esto es temporal ya. Mañana vamos a jugar, hermano. Mañana no necesito, ¿eh? ¿Tienes un problema de taboya? ¿Tienes un problema de taboya? ¿No tienes toda tabella por coger? ¿Tienes un problema de tabella? ¿Tienes un problema de tabella? ¿Tienes un problema de tabella? Y los bátiles, ¿eh? ¡Pan! ¡Pan! Y los bátiles de las palmeras. Lo que tengo ya es el picudo rojo ya. Cambio en el Azuchal. Se retira del terreno de juego con el número 10, Víctor Aguinaco. Y entra con el 17, Rafa González. ¡Ey! ¡Vámonos! Tiene el cortito de la Caiga Up. ¿Vámonos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mauón! ¡ ¿Qué falta es esa? ¿Vais a qué falta es? ¿Qué ha sido de falta? En cuatro minutos viene la... ¡Qué malos sois! La pelota... Entonces, un balón que se pierde por la línea de... Ya, pero por la Extremadura la ha presentado a Málaga, la ha cargado. ¡Venga, muchachos! Leandro, Leandro, que se deja caer de nuevo. Leandro, Leandro. ¿Fuera juego de quién? Otro, por ejemplo. ¿Fuera juego? ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo la compañía! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! Leandro, ¡Vuelvo! ¡No! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡No! Rafa Carvajal Rafa Dani Arrabad Dani Sara con su portero Dani Maracito Y el largo José Lume José Lume Maracito Vuelve 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 Antonio José Lume ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ales! 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 ¡Guarda para la fiesta! ¡Ales! 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 ¡Alafa González! ¡Alafa! ¡Alefa! 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 Rodríguez. Madre mía. Un corte de tableta de... ...de dueño, ¿ví? Tiene que estar en abierto más de una persona. Madre mía. ¡Seguimos! ¡Vamos a quitarle la onda de Cuba! Un corte de viaje allá. Se refiere esta pelota. Y falta para el colo. ¡Vamos, vamos. Chau. Quien es la copia a gente. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! para Javito con pérdida de tiempo Javito tarjeta amarilla para Javito la pelota y el de Roberto se ha caído el otro dinero le andro Albertino por banda izquierda que no se ha caído el otro dinero y no se ha caído el otro dinero ¡Fuera! ¿Por qué tienes que pecar? Ahí Ahí abajo Vamos Y abajo no llega Antonio 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 ¿Se ha dejado el otro jefe con los mismos cuatro días? ¿Se ha dejado el otro jefe? ¿Se ha dejado el otro jefe? ¡No digas eso, hombre! ¡Está la radio aquí! ¡Mira! ¡Mira dónde está con los demás! ¡Mira! ¡Mira cómo está con los demás! ¡Mira! ¡Eso ha sonado jugado! ¡Eso ha sonado jugado, hombre! ¡Mira! 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 ¿Se ha roto la... ...la saleta? ¡Eres una cinta negra! ¡Para el árbitro! ¡Eso es expulsión! ¡Coño! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué le está pasando, tío? Ay, mi madre. Qué manera más punta de perder el tiempo. Listo, pensá que el largo para la respuesta es fatal. ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Qué fuerte! ¡Eyá! ¡Madre mía! ¡Felicidades! ¡Linia! ¡Ponte gafas! ¡Linia, gafas! ¡Qué fuerte, tío! ¡Eyá, Julio! ¡Es que la dos no la cabezas! ¡Ven, no! ¡Eso le dé mala leche, no! ¡Eso le dé mala leche, no! ¡Linia, ve a la culita! ¡Linia, ve a la culita! ¡Linia! Si es el último... Roberto con la pelota. ¡Roberto! ¡Roberto! Para otro lado, para otro lado, ahora para otro lado, como tiene la cabeza. Nada, perdi tiempo, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Que no te enteras. Regadera. Que no te enteras. Más vale que te dejes el pelo, que se está esfriando la cabeza. Tío, que poca vergüenza tienes, tío. Cambiamos ajo por tabaco. Sí, en la cámara, sí, eh. Ahora si vienes a te, que no estaba el pelo real. ¡Perú, Perú, Perú! Oe, Perú, Perú. ¡Jajiru! ¡Jajiru! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora las pistolinas. Niña, tú lo que no vienes de cerca, déjame conmigo. Ahora las pistolinas. ¿Quiénes fue que ha tirado el balón? Ya se lo he dicho, hola. ¿Quién ha sido que ha tirado el balón? Vino ha sido quemado. ¡Achao! ¡Madre mía! Parece que le han embrujado las brujas de Azuchá. ¡Eso que se ha echado un asado, que si no se ha echado! ¡Eso que tiene que morar! ¡Está venido! Álvaro. Javier Asensio. Vienes la pelota. Recupera Álvaro. Antonio. Antonio. Rafa. Miru. Daniel. 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 Está pasando un A. Trata cancá, tramites. Un A mand grave. Gracias. Daniel. �� tactile. Daniel. 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 El señor premanuel. Tarjeta de la vida para Marfa Carabajal, minutos 31 de la segunda parte. ¡Grabia! ¿Estás preparando esta semana? ¡Papara! ¡Papara tu padre esta semana que tenemos que ir a jugar en Mérida! Uno de Festral y el otro de Félix. ¡No, no, no! ¡Yo de Félix! ¡Mimito Torado! ¡Yo el lado de la cocina! ¡Puedo que la pegas de suelo! ¡Puedo que haga la pata de suelo que te hagas malo! ¡Garga! JUGÉS Rafael ahora mejor dejarlo ahí ¡ahí! 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 ¡bámonos! ¡bámonos! ¡¡vámonos! ¡¡Vámonos! Javier Asensio Están reclapando Seguro Victoria que no ha enviado la pelota a Cormey Pero el señor Millón Blaster No lo veis No lo veis Es que no te enteras Lilias Está estupido El árbitro El árbitro se va a ir ¡Balazo! ¡Madre mía! ¡Balazo! 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 ¡Vamos! 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 Es la gran prima, dos. ¡Vamos! 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 A perder tiempo. ¡Ahí! ¡Joder uno! ¡Ahí! 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 ¡Arzo! Oselo a la calle Oselo a la calle Minuto 45 Falta muy peligrosa al corte del área A ver quién ha visto ahí que eso puede ser lobo Porque tendría una amarilla de antes, ¿no? Si tenía una amarilla de antes, entonces te saca una amarilla de solo Esa sí, la primera que enseñó antes no fue tarjeta Esta sí, pero la primera que enseñó no fue tarjeta Y pues ha conllevado la roja Si gusta la roja, pues no por ella, sino por la que quedó antes Es que ha cargado el tipo de tarjeta, es chino único Es que tiene todo, tarjeta Ahí tarjeta va A ver si no hay que decirle todo lo que se le ven a la boca Está bien A ver si hay que decirle todo lo que se le ven a la boca Está bien Oye 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 y al balón al final del partido final del partido Juanqui Model 6 ¿cuándo es saltado? ¿cuándo es saltado? ¿cuándo es saltado? ¿cuándo es saltado? ¿por qué ha salido? yo tampoco me acuerdo ¿por qué ha salido? bueno, ahora ya al palo aquí sacaremos la raya vamos a enviar una cosilla vamos chavales Leandro 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 me parece que es es Leandro que está llorando que está llorando que está llorando en primera cola no es un cuartino tan pequeño que di dos pasos es como la persona el año pasado ¿es como? mira tía ahí o allí o allí nunca se mira la cámara pues la miras a ella tengo aquí tres chicas tengo aquí tres chicas tengo aquí tres chicas hay una mirada a la cámara y ponte el cuerpo para vosotros es que no te estoy oyendo ¿estamos? ¿estamos? si, lo que quieras bueno, una valoración bueno pues nos hemos encontrado un partido de la primera parte como teníamos previsto con Calamonte muy juntito con Rafa Carabajal como protagonista yo creo que el equipo ha estado bien hemos tenido un par de ocasiones pero con balón nos ha faltado un poco de tranquilidad salíamos bien pero no acabamos de finalizar por suerte ellos no han entreatacado no nos han hecho ninguna atación en la primera y luego yo creo que al descanso hemos rectificado esas prisas que teníamos por llegar al área hemos refrescado un poco el planteamiento y a pesar del gol que ha sido un penalti claro que nos hemos despistado que se va a comparar el equipo se ha rehecho ha creído que teníamos posibilidades de ganar y mira, hemos conseguido ganarle de la espalda y ahí Pino ha estado fino tanto en el primero que ha finalizado muy bien como en el segundo que ha visto a Chema y contento por los once que han salido de inicio por los tres que han salido que han dado mucha tranquilidad incluso Chema el gol es una victoria y ganar siempre fuera de casa es difícil nos encontramos un azuchal con bajas pero fíjate el partido que ha hecho así que el vestuario está muy contento por el partido que ha hecho y por el resultado ha sido una respuesta a la jugada y que no se ha repuesto después del partido sí, sí, sí porque ha sido un palo me parece que este es el noveno gol y cinco, me parece que llamamos cinco penaltis en contra y ha sido un palo porque teníamos muchas esperanzas cuando salió del banquillo a ganar el partido pero el equipo ha creído muy contento por esa actitud a pesar del cual fuera de casa confiamos en nuestras posibilidades y me ha gustado mucho la actitud del equipo de no dar el balón de no empezar a tener prisa de jugar directo y el gol ha venido con tranquilidad con balón así que súper contento El Mérida y el ¿Has pinchado? ¿Has hecho todo eso? Bueno, creo Mérida ha pinchado la Extremadura en Plasencia pero eso ahora es secundario a nosotros lo que nos importa es estar ahí en el día a día hacer las cosas bien durante la semana recuperar a los dos o tres que tenemos tocado y sobre todo estar siempre sumando de tres en tres sumando de tres en tres me llamo dos empates y volver a sumar de tres en tres es la clave ahora ahora da igual para mí nos da igual que dar mil quintos que tercero o segundo totalmente secundario se dejan puntos bueno, pues le vamos ganando a la clasificación a nosotros nos da una cosa que nos preocupe vamos, no sé ni como dos ustedes han perdido puntos pero no sé ni como nos habéis quedado Muy bien Muchas gracias a vosotros Buenas tardes David Buenas Muy bueno es que hoy ¿sí? 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 Cuidado ¿estamos David? ¿sí? ¿vos lo queráis? ¿sí? ¿sí? Bueno, pues la verdad es que una primera parte muy dificilada donde los equipos hemos competido muy bien donde por el que nos dan el caramelo por el que nos han dado favorables en cinco minutos nos han dado nos han dado la vuelta no ha sido ya posible meternos más al partido yo creo que ha sido la clave que eso despiste en esos errores tácticos que hemos tenido a nivel de salir de la zona nos han metido los balones a la espalda y nos han matado no nos han dado ya para ayudar pero claro se me ha mostrado la cosa muy bien pero tenemos la mitad de luchar pesele a favor y no le hemos falado pasando las preguntas en el torneo porque hemos visto a Rafa que ha bajado en el campo pues se tiene un poquito lejos para ellos si la verdad es que eso siempre que la lucha del día ha dado un partido para la tarde que no ha pagado no tiene mucho con eso lo que pasa que no se vea hay que tener oficio hay que tener buena con las decisiones no se pueden errar tantos pases cuando tenemos la posesión de la ron y bueno en nuestra asignatura tenemos que hacer muchísimo daño en el campo contraling y bueno y demostrarnos la forma de inventarse a la partida de adelante Javi porque casi se ve jugando con el jugador cuando van por debajo de jugando y van por delante en el marcado no se sabe aprovechar eso bueno yo creo que no se vea una circunstancia muy importante pero ponernos por delante un equipo muy poderoso muy fuerte tanto defensivamente como ofensivamente porque tiene un premio rápido y no hemos sabido aprovechar no hemos sabido leer la lectura del partido en ese momento no ver el partido a favor la verdad que no se sabe que se le puede pasar por la carrera yo sé que hay muchas reducciones mucha tensión desde fuera el fútbol es mucho más fácil que desde dentro porque tenemos que valorar esa asignatura de esa toma de decisión y de ese control de la decisión si el partido no ha sido fácil la próxima semana no un poco va a ser en Mérida y con alguna global sí bueno también es cierto que tenemos mucha paz en la ciudad en el fútbol 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 que se le paga y se le paga la decisión lamentamos que no pueda evitar el equipo le paga a jugadores y nosotros le han hecho muchas personas lo mejor posible para sacar a los positivos la acumulación de Madrid se le paga y la roja no ha ganado no sé que eso ya por este partido es la primera publicación final pero si hay vacaciones para el siguiente lo que pasa es que esta fuerza se le pisa por eso a través de la semana y a través de la semana ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Juli! Yo tengo unos pedos. ¿Estamos? ¿Has probado bien? ¡Hola, hola! ¿Qué me tienes que probar? ¡Dime tu nombre, por favor! ¡Fermando Pino! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Como queráis! ¡Estamos! Bueno, ¿qué sensaciones han terminado por aquí? Pues la sensación es muy buena, ya que el equipo ha conseguido remontar esta temporada por primera vez, y más con los resultados que se han dado que hemos dado con todos los pibos de arriba. Me habéis preguntado, ¿qué sensaciones en el campo? ¿Cómo habéis visto? Después del penalti, bueno, yo creo que en mi caso era una situación muy dulce, pero claro, nos puede haber hecho la cabeza y he tenido la suerte de meter el gol, el equipo parece que ha ido hacia arriba, también hemos tenido la suerte de meter el segundo, y luego aguantar el resultado y una victoria. Es muy importante. ¿Tú personalmente cómo te has encontrado? Yo, muy bien. Había un momento en el partido muy mareado, muy preocupado, pero después sí, es un salón, lo que me gusta y... Y además marcándose con esos tres puntos tan importantes, ¿no? Claro, bueno, cuando marca pues va feliz y sobre todo para la victoria del equipo, ya que la victoria es muy importante. Pero te lo imagino que a disfrutarla y a pensar en el próximo. Claro, porque no nos podemos dormir, arriba está la cosa muy apretada, ya hemos visto que pueden salir de los partidos primeros, de los partidos de segundo, de tercero, y alcanzar en la situación más verdeña que viene el próximo día, y que será un partido muy difícil. Gracias. 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 Gracias.